Más que un gusto, un placer saludarlos. Les habla Víctor Hugo Cárdenas, siempre hablando de temas de SQL Server, y esta vez vamos a trabajar con funciones de ventana. Para hablar de este tema, antes de llegar al punto de las funciones de ventana, quiero contextualizar el tema empezando por las funciones de agregado, donde normalmente utilizamos una operación de sumatoria, de promedio, y acompañado del Group By obtenemos un total o un promedio para un grupo de elementos con determinada categoría. En mi imagen, por ejemplo, puedo agrupar por el color de camisa que tienen las personas e indicar que para el color amarillo tenemos a dos personas, para el color verde a cuatro, para el color rojo a uno y el color azul dos. Pero con la función de agregado, no obtengo el detalle de las personas, solo obtengo el total de cada categoría. Pero, contamos con un tipo especial de funciones, que nos permiten mantener el detalle de los elementos de nuestro conjunto de datos, pero enmarcar los elementos por una categoría, y sin perder su detalle, realizar una operación. Como por ejemplo, en este caso, puedo tomar a los elementos de camisa azul y contar y totalizar cuántos elementos son, sin perder su detalle. Esto de totalizar, por mencionar algún ejemplo de operación, pero en realidad se puede hacer cualquier operación. Es decir, no solo obtengo la operación de agregado, que en mi ejemplo está en la columna total categoría, sino además obtengo el detalle. De esto se tratan las funciones de ventana. Hay funciones de agregado que se pueden utilizar en modo de función de ventana, como suma, promedio, mínimo, máximo, y también hay funciones especiales, como row number, como rank, como dense rank, que solo se utilizan a través de una función de ventana. Entonces, vamos a hablar de las funciones de ventana, y que se hacen acompañar de la instrucción over, y vamos a explorar su funcionamiento. Como dijimos antes, una función de agregado, hace una operación de resumen, y coloca solo una vez el elemento por el cual va a categorizar, y luego la operación de agregado que se asignó. Mientras que la función de ventana sigue colocando el detalle, pero crea una columna con la operación que necesitamos. Viéndolo desde el punto de vista de conjuntos, tenemos un conjunto macro de todos nuestros elementos, y dentro de ese conjunto macro podemos obtener subconjuntos, y para estos subconjuntos generar cálculos. Esto es lo que hacen las funciones de ventana. Así que, nuestra función de ventana extiende el enfoque basado en Transaq SQL, permite especificar una instrucción como parte de un cálculo, sin tener en cuenta el ordenamiento de entrada, o el ordenamiento de salida al final. Una función de ventana permite particionar y enmarcar las filas, para soportar funciones. Las funciones de ventana pueden simplificar las consultas, que necesitan encontrar totales en ejecución, promedios móviles, o lagunas en los datos. Si pensamos, como mencioné antes, que dentro del conjunto macro, creamos subconjuntos, la función de ventana se hace acompañar de la instrucción over, y esta instrucción over, permite crear el subconjunto de datos, a través de la instrucción partition by, y una vez creado el subconjunto con partition by, se puede incluso indicar, que filas tomar para operar, con la función, a través del marco, con las instrucciones, rows falling, o rows un bondade preceding. Vamos a nuestro SQL Server, y creemos nuestra primera función de ventana. Vamos a consultar, por ejemplo, la tabla customers. Pero atención, vamos a agregar la instrucción row number. Row number es una instrucción, que numera las filas, pero es una función especial de ventana. Así que si ejecutamos, solo así nuestra instrucción, vamos a obtener un error, porque necesita la instrucción over. Toda función de ventana, utiliza la instrucción over. Dentro del over, debemos de incluir la partición, el ordenamiento, y el marco. La instrucción row number, en nuestro primer ejemplo, solo necesita, un order by, por ejemplo, le vamos a decir, order by company name. Y listo, vamos a ejecutar. Lo que está haciendo en este momento, el row number, es numerando todas las filas, de nuestra tabla. Pero atención, si yo quiero que numere estas filas, pero creando un subconjunto, por el país, entonces debería de agregar, partition by country, por ejemplo. listo, vamos a ejecutar. Y ahora, vamos a visualizar, como para el grupo, de Argentina, está contando, las filas, pero reinicia la cuenta, para el grupo de Austria, y luego para el grupo de Bélgica, y luego para el grupo de Brasil. Aquí es donde empieza a tener sentido, nuestra función de ventana, operando una función, solo para un subconjunto de elementos. Nuestra función de ventana, usa siempre, la sentencia, over. Over, define la ventana, o conjunto de filas, que debe de utilizar la función, incluyendo cualquier tipo de ordenamiento. Con la cláusula de partición de ventana especificada, la cláusula over, restringe el conjunto de filas, a aquellos mismos valores, en los elementos de partición. Por sí mismo, over, no está restringido, e incluye todas las filas. En una consulta, se pueden utilizar, múltiples over, cada una, con su propio particionamiento, y ordenamiento, de ser necesario. Cuando la instrucción over, lleva dentro, el partition by, limita el conjunto, a filas, con el mismo valor, en la columna de particionamiento. Sin una cláusula partition by, over, crea una sola partición, de todas las filas. Por eso, en nuestro ejemplo, en este momento, mi, sentencia, crea, subconjuntos, o subgrupos, para country, pero, de la manera en la que, lo ejecuté la primera vez, sin el partition by, no crearía, subconjuntos, sino utilizaría, todos los datos, como un gran conjunto, y en este ejemplo, numeraría, todas las filas. Además de partition by, la instrucción over, también puede llevar, un order by, para indicar un ordenamiento, y un enmarcado, que permite establecer límites, de inicio, o de fin, dentro de la partición, de la ventana. Usualmente, esto se usa, para crear, totales acumulados, porque, si por ejemplo, nuestro, subconjunto de datos, fuese, mis elementos, con camisa verde, y si dentro de este set de datos, yo estuviese, posicionado, en el elemento 6, yo podría, a través, del enmarcado, indicar, que tome, de la fila, de donde estoy posicionado, hacia las filas de arriba, o, hacia las filas de abajo. Para, ejemplificar esto, vamos a crear, una vista, regresando a nuestro, SQL Server Management Studio, vamos a crear, una consulta, que nos devuelva, usando la base de datos, Norwing, el código del cliente, el número de, orden, la fecha, vamos a cambiar aquí, a, Order Date, y su respectivo total, listo, vamos a crear, nuestra vista, que se llamará, View Total Order, ahora, por ejemplo, podríamos partir, de crear una función, de ventana, seleccionando, el, Customer ID, el, Order ID, y, valor, que solo le pusimos, Val, from, View Total Order, supongamos, que queremos, una función de ventana, para totalizar, por el cliente, para eso, ahora vamos a hacer, una operación de suma, sum, de Val, pero atención, esta función, de agregado, la vamos a combinar, con, una función de ventana, colocando, Over, y luego, Partition By, Customer ID, listo, vamos a ejecutar, y tenemos, las, órdenes, por cliente, su total, individual, por cada orden, y el total, global, de todas las órdenes, del cliente, pero, atención, a que el tema, es, el enmarcado, de datos, que dijimos, que permite, limitar, el inicio y fin, dentro de una, partición de ventana, en cuanto a sus cálculos, por lo que, vamos a convertir, este total, en un total, acumulado, conforme, cada fila, se vaya agregando, item, por item, para esto, recordemos, que también, dentro de la partición, podemos usar, order by, y, vamos a agregar ahora, un rows between, un bow dead preceding, and current row, con esta instrucción, estoy indicándole, que por cada fila, solo debe de operar, o sumar, la fila actual, más las filas, precedentes, o anteriores, entonces, cada fila, solo irá sumando, sus filas anteriores, vamos a ver, entonces, como, al ejecutar esto, ahora, aquí se me escapa, agregar la columna, order id, que es la que tomaré, de referencia, para las filas, ahora si, vamos a ejecutar, y podemos visualizar, como, cada fila, va colocando, su respectivo, acumulado, es decir, no está sumando, las filas posteriores, sino, solo las anteriores, esto es lo que permite, hacer el enmarcado, indicar, las filas, que participarán, de la operación, dentro, del subconjunto, de datos, que crea, el partition by, y ordenándolos, con un order by, ahora bien, ya que hemos definido, los elementos, dentro de la sentencia, over, que son partition, order by, y el enmarcado, hagamos otro ejemplo, de una función, de ventana, para este ejemplo, vamos a consultar, la tabla, categorías, y la tabla productos, todo producto, pertenece, a una categoría, y además, vamos a incluir, su precio, pero ahora, supongamos, que necesitamos, rankear, los precios, desde el más caro, hacia el más barato, es decir, vamos a colocar, a través de una función, de ventana, el posicionamiento, de los productos, siendo el primer lugar, el producto más caro, luego el segundo, el segundo producto más caro, y así sucesivamente, para esto, vamos a hacer, una función, más simple, en el sentido, que en la parte del over, solo vamos a usar, partition by, y order by, la función en este caso, es la función rank, y para usarla, como función de ventana, que es, tenemos que colocar el over, vamos a decir, over, partition by, c.category name, y vamos a hacer, un order by, p.unit price, pero, para que vaya, del más caro, hacia el más barato, vamos a colocar, orden descendente, y listo, solo nos falta, una coma aquí, y aquí vamos a poner, as, rank, vamos a seleccionar, y ejecutar, y escribí mal, category name, listo, no pasa nada, ejecutamos, y ahora sí, tenemos, bebidas, y vamos a encontrar, ranqueadas, desde el más caro, hacia el más barato, los precios de sus productos, cuando termina bebidas, inicia nuevamente la cuenta, ahora con condiments, esto prueba el funcionamiento, de una función de ventana, ya que está realizando, un cálculo, pero solo, dentro de, el subconjunto de datos, que se marca, a partir, del partition by, esto es entonces, una función de ventana,